A muchas personas me han preguntado qué es lo que yo uso en comida. Les voy a mostrar algunas de las cositas, porque pues no tengo todo a la mano. Aquí tengo mi gran helper que me va a ayudar a mostrar las cosas. A ver, sí, hola. Hola. How are you? How are you? Are you going to be my helper today? Yeah. Ok, perfect. So, vamos a mostrar. Yo utilizo esta clase de, ¿qué es eso? Chicken bread, que es la marca Purdue. Aquí, ¿no? Aquí dice, bondless, skinless, chicken breast. O sea, ya no necesitan quitarle absolutamente nada. Las porciones ya vienen así para descongelar. Cuando se descongela creo que es algo ciento o algo de gramos. Entonces las ponen. Me gusta mucho porque dice que es natural, no tiene hormonas o esteroides. Y es del 99.0% libre de grasa. Esto lo consigo yo en Costco. Es muy bueno. Las fresas. Aquí como nosotros vivimos, estamos ahorita en los lados de Nueva York. Entonces, pues es difícil y muy caras las fresas. Entonces yo compro el paquete también en Costco. Que es la marca Pureland. Son grandes. Y vienen así. Vamos a ver si puedo abrir este paquete. Mírenlas, aquí están. Son deliciosas, vienen congeladas. Yo lo que hago es que saco unas cuantas horas que necesito para la mano. Yo mido algo así con mi mano. Más o menos así. Y eso es lo que me como porque están grandes. A ver, toma. Coge una. Eso es lo que tú quieres. Como pueden ver, comiéndose mis manzanas y mis cosas. Ah, seguimos con los shrimp, los camarones. Yo ya los compro cocinados. Entonces cuando ustedes lo compran ya cocinados, lo que tienen que hacer es no medir 100 gramos o 3.5 onzas, sino 3 onzas. Es un poquito menos de 100 gramos, por lo que ya vienen cocinados. Esos también dicen aquí, no contienen preservativos ni aditivos. Y por este lado dice, ¿dónde dice? Que no contienen antibióticos. No sé si ahí se lea que dice, no contienen antibióticos. Bueno, en fin. Estos son más o menos unos 11 o 12 camarones de estos. Yo, eso es lo que consumo. Ah, también utilizo esta pasta que todo el mundo me estaba preguntando por la famosa American noodles. ¿No? Que es la pasta que contiene cero grasa. Ah, mamá. Cero grasa, cero colesterol, cero sodio, cero arce. Y aquí dice calorías cero. Entonces esta pasta viene así en agua. Uno le saca esa agua. Y la cocina con unos, con, haciendo una pasta con camarones, por ejemplo. Entonces es muy buena porque no le agrega a uno pasta y puede comer uno todo lo que quiera. Esto. Dice calorías frío. Es una mayonesa, es una, es una, es una, es una, es una jam, ¿cómo se llama? Una mermelada. Que yo le unto a veces a las tostadas. A veces. No es que todo el tiempo yo lo haga. Es cuando a veces tengo un antojito también de dulce. Entonces dice también calorías, cero calorías. Cero grasa, cero colesterol. Bueno, aquí dice calorías fríes. Ah, esto es lo que yo utilizo. Obviamente mi, 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 a este me lo consigo en costo. Es, eh, real lemon juice. Cien por ciento. Eh, no contiene, aquí dice que no contiene nada de calorías. Cero grasa, cero carbohidratos, cero proteínas. Entonces está hecho con puro jugo de limón. Eh, a veces lo uso cuando no tengo tiempo para exprimir o para hacerme una limonada y tengo sed o algo. Entonces lo que hago es que utilizo este jugo de limón. Obviamente le saco el porcentaje de lo que es un limón diario. Mi estibia. Ahora estoy comprando las bolsas grandes. ¿No? Aquí también dice estibia, cien por ciento natural, cero calorías, granulado. Y pues obviamente tengo que mostrarles aquí que dice cero calorías. Cómo viene por dentro. Es diferente de lo que estoy haciendo porque este es granulado. Vamos a ver. Ok. Y voy a tener que buscar esta pescarita. Au. Entonces viene así, es un poquito más fuerte. Es bien rico. Es muy diferente a la que yo estaba probando. Parece la azúcar real. Entonces, creyémosla para que no se nos dañe. Esta es la azúcar que yo uso. Obviamente el cayenne, porque tengo que hacer mis famosos california kickers. El té. Me estaban preguntando que el té o long tea te ayuda a eliminar la grasa. Este es green tea. Yo lo compro de diferentes sabores. Pues para evitar el té green tea puro no me gusta. Así que trato de escogerlo con sabores. Obviamente uno tiene que fijarse que atrás diga que tiene cero azúcar. Mi cafecito. Yo soy mala para tomar café. Pero cuando me lo tomo, yo voy a las tiendas como Michael's o las stores de Organic Food. Pero yo los compro con sabor. Entonces, por ejemplo, yo compro eso que se llama Hawaiian Hasselhock. Es muy rico. Me gusta porque parece que me lo estuviera tomando pues con algún tipo de esencia. No, plain cafecito. Entonces, me gusta mucho conseguir de todos los sabores. A veces compro también de caramel, de vainilla, eso. Pero pues obviamente son sabores que no le agregan nada. Mi aceite de coco. Aquí dice Organic Extra Virgin Coconut Oil. No, de 100% menos colesterol que la mantequilla. Se me está regalando. El Hershey Cocoa, que es para hacer el chocolate de light. Tiene que decir Natural in Sweden. Si no dice eso, no lo compren. Tiene que tener esto así. Aquí tengo mi té de hierba mate que viene así. Ese no viene en bolsitas. Viene así de esta manera. Entonces, yo lo que utilizo es que tengo una tetera especial que tiene un colador en el cual uno lo pone como una infusión. O también ustedes pueden utilizar este que tengo aquí en mi mano. Ustedes colocan dentro de este coladorcito un poco del té y lo introducen dentro de la olla para que salga todo el jugo del hierba mate. Estos chocolates, mi amor, pero no es el chocolate de los que te gusten. Estos chocolates de mami. ¿Ok? I like them. No, pero este es para mami. Mami chocolate. I like them. I don't know you don't. ¿Ya say they're? No. ¿Ya say they're? Estos se llaman las Melba Toast. Son deliciosas. Esta es la que yo uso. Es la clásica porque las que tienen sabores, obviamente, tienen un poco de grasa. Aquí dice, dice caloría 60, pero grasa tiene cero. Así que estas son las famosas Melba Toast que tienen ustedes que comprar. Mis dos galones de agua yo siempre los tengo en esta jarra, ¿no? Entonces aquí lo mido todos los días, la mido. A ver si no está bien los números. Aquí dice dos galones. No, ¿qué? Dos litros. Este es un cuarto de galón, mejor dicho, ya me confundí. Bueno, estos son los dos litros. El hecho es que yo lo mido dos veces. Uno lo tomo en agua pura, que obviamente lo tenemos aquí. Y mi chiquita ya tiene sus juguetes por todos lados. Hola. Ok, yo tomo el agua así. Puedo hacerlo también a veces con agua caliente que me sale de aquí. O agua fría, pero pues no es aconsejable tomar tanta agua fría. Y, ¿qué más tenemos por aquí? Mis nueces de macadamia. ¿No? Que me las como de vez en cuando, no como ciertas personichas por ahí. Ya sabe quién. Betty. Que se come casi todo un paquete entero y pues después se está sufriendo. Las naranjas, yo las consigo naturales, orgánicas. Y las manzanas, que ya aquí mi hija también vino a hacerme, a darme un recuerdito. Entonces, también son orgánicas. Las compro más o menos de este tamaño. Para que no sean tampoco tan grandes ni tan pequeñas. Entonces, yo creo que eso es todo. Ah, y mi báscula. Yo tengo esta. En donde uno le coloca el peso, la edad, la estatura y todo eso. Para que pueda darnos a uno el peso exacto. Aquí dice cuánta masa muscular tiene, cuánta agua en el cuerpo. Déjame ver qué me asombra esto. Ajá. La masa muscular, el peso real, mi hija no me deja concentrar ahí. Entonces, lo que hago es que yo la coloco acá. Obviamente, me da la posición y me da todo lo que es la información que yo le he metido aquí. Me da cero y por eso es que uno puede decir con pesos y medidas exactamente lo que es. Y bueno, espero que les haya servido un poco de información acerca o tengan una idea de lo que pueden ustedes utilizar en su dieta de HCG. Oh, obviamente se me olvidó mostrarles. Este té, ustedes lo pueden seguir en las tienditas hispanas. Se llama té manasul. Este té, cuando ustedes quieran ir al baño, por favor, tómense una. Es bendito. Esto es terriblemente fuerte. Dice que es hecho natural. Ayuda a adelgazar también. Yo lo estoy tomando de vez en cuando, a la semana como tres veces. Esto se me ha ido muy bien porque voy al baño. Así yo. Bueno, y obviamente mi hormona, la cual yo la utilizo. Es inyectada, ¿no? Aquí está mi hormonita que la saqué un segundo y que no la quiero manejarla mucho. Y esta es mi vitamina B12 inyectada también. La jeringa con la que yo me inyecto. O ya tengo que cambiarla todos los días. No la voy a destapar para evitar la contaminación. En los cuales yo simplemente cojo hasta el número 20 de hormona. Y luego le aplico 40 más de vitamina B12 para un total de 60 cc diarios que me aplico entre la hormona HCG y la vitamina B12 inyectada. Todo eso está sellado. Todo eso está esterilizado. No, porque como es inyectado uno tiene que tener mucho cuidado. Ahí dice estéril, empty, vial. La metimos ahí cuando se hizo la mezcla de la hormona. Entonces, mi alcohol en el cual uno se tiene que limpiar todos los días. Estos que los conseguí también en Michaels. Yo adoro Michaels porque ya uno consigue de todo. Ese no es Michaels, es... Sí, sí, es Michaels. Ay, no, ¿cómo es la...? Ay, no, no me acuerdo, pero no es Michaels. En fin, es otro sitio donde tú consigues cosas importadas y cosas raritas. Entonces, este dice que es un té relajante y calmante, pero entonces sirve para llevarlo uno en el bolso, para tomarlo uno frío, para que el agua a veces le cansa uno mucho. Entonces, ahí no se ve muy bien, pero ahí sí dice que tiene cero calorías. Es lo importante que todo diga que tiene grasa cero calorías, pues obviamente algunas cosas de esas cosas que tiene, pero pues en lo normal estas son las cositas que hay que usar para llevar a cabo su tratamiento de HCG. Bueno, espero les haya gustado, por favor, escríbame, hcg.diet.com, escríbame, yo soy Paula Churi, les contesto, tienen dudas, y bueno, los vemos. Vamos, anímense, que ya vas a ver, ya tengo abajo 15 libras, o sea, son 65 libras menos, bye. Bye, Didi. Bye.